Hola, hola, amante del OpenShop. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenShop. Y Drymeca.com trayendo tu nuevo video de código abierto. Continuamos el tema de buscar estar lo más seguro posible cuando estemos conectados a Internet. Hace un mes, o un poco más de un mes, mostré un video tocando el tema de conexiones seguras de DNS. Acá arriba te debe aparecer una pestaña en este momento. Para que lo puedas ver. Y hoy vamos a mirar una página que tenemos ahora disponible para verificar si el navegador que estamos utilizando cuenta con la capacidad de permitirnos navegar un poco más seguros por medio de TLS 1.3. Además de conexiones más seguras contra los DNS. ¿Bien? Es decir que tu proveedor Internet o la persona que te está dejándote conectar a Internet por medio de un Wi-Fi por ejemplo en un café en un bar en un restaurante pudiera estar recopilando información de qué sitios o qué aplicaciones web estás utilizando en este momento. Bien Ok vamos a comenzar este video te lo voy a mostrar en este equipo que es Ubuntu Bootgee 2004.1 LTS Bien entonces te voy a mostrar cómo funciona con los dos navegadores que normalmente utilizo es decir Google Chrome y Mozilla Firefox Ambos están totalmente actualizados y la página de la que te hablo es cloudfire.com slash SSL slash encrypted guión SNI Esta página básicamente nos va a chequear nuestro navegador a ver qué tan segura es nuestra navegación ok cuando le damos clic aquí a chequear mi browser esta página va a ser un chequeo en estas cuatro características es decir que tengamos habilitado DNS seguro DNS sec TLS en la última versión la 1.3 y SNI encriptado lo ideal es que tengamos las cuatro en verde quiere decir con este checkmark verdecito que quiere decir que está activo y que no tengamos ninguna con estos con esta parte roja bien esto ya sería lo que tendríamos que mejorar por ejemplo para que nuestra navegación sea un poco más segura aún así te comento que independientemente que nuestro navegador sea seguro por estos cuatro temas si el sitio web que estamos visitando no lo es pues no podemos hacer más bien pero pues la idea es que podamos tener nuestro navegador acorde a esto bien aquí se nos habla qué quiere decir cada uno de estos bien y también se nos dan algunas sugerencias de cómo habilitarlo bien esto es por ejemplo con google chrome en su última versión en este momento como yo lo tengo aquí por ejemplo te digo qué versión tengo de google chrome la 8504183.83 para 64 bits bien entonces si hacemos esta misma prueba pero con mosilla fifox vamos a ver cómo nos va cuando le damos aquí chequear my browser básicamente nos dice vamos a ponerlo así para que se vea mejor tenemos el mismo resultado que con google chrome es decir no tenemos dns seguro y tampoco tenemos el sni encriptado si cumplimos con tls1.3 y con dnssec bien bueno básicamente era lo que te quería mostrar te recuerdo la página www.cloudfair.com slash ssl slash encrypted terminado en d guión s n y es una prueba totalmente gratuita y te recomiendo que lo hagas con el navegador que utilizas normalmente podemos hacerlo independientemente de que sea linux en windows en macos etc etc bien ahora si este video te gustó si te aporto por favor apóyame con un me gusta es totalmente gratuito y si no te has suscrito que esperas hazlo ahora y activa las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo publique nuevo contenido y así no te lo pierdas te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes que navegador es el que usas y como te fue con la prueba bien chao chao y nos vemos en internet en internet